Porque después de que no la podía olvidar, después de que nada más me la pasaba viendo sus fotos, pensando en ella, recordando todo lo vivido, ahora mejor quiero estar con ella, nada más. Quiero estar con el amor de mi vida, quiero estar junto a ti mi amor. Cumbia, 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 vamos a verlo sabroso, sabroso de cumbia, Todos los chulos, 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 entonces los vamos a hacer el perro, a todos los chulos. Cumbia, 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 así, así. Y dice, saboroso. Cumbia, cumbia, cumbia Cuatro, 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 cuatro El regata, loco del cuerpo con la grito Pura pinche cuatro, pura pinche cuatro Contigo, famoso, jefe de corazón ¿Cómo te hace? Así, así Báilale a chupadito, tome la marca Vamos en vivo, échale sabroso El barrio sonidero, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia ¿Cómo te hace? Junto a mí, junto a mí Un saludo para Joana La madrina, mi hermosa Stephanie Y LVX, siempre famoso ¿Cómo te hace? Sabroso, cumbia Báilamela, cumbia Que baile mi traidor Guzmán Sa, 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 sa Sabroso, sabroso Cumbia, cumbia ¿Cómo la baila mi Luisito? Toda la banda con famoso El Luisito y toda la banda poderosa Dice Sabroso, cumbia Junto a mí Junto a mí Esta noche Ya nos acompaña la fama de Nueva York Ese famosísimo Charlie Ruiz El famoso Beto Jodínez En los años de California El famoso Gaspers Méditos Ya presenta el famosísimo Tony Martínez Y la clara Chalmela El Marito Live Para Clemente TV Y todos los actuadores chicos Tres Pimentosa Esa noche Octa Juárez Mi mujer Puro famoso A la verga Compa Dice Fecha de sabroso Llegaron Yolos de la masiva Gatando sodio Para Uno, cinco, dos Uno, cinco, dos Uno, cinco, dos La familia americana Oye, siempre fue un famoso Patachumo, Tapu y el Mara El Luis Dice Toda la banda De damasico Siempre Gabriel Guzmán Chamaco, Baraniqui, Guamusti, Tlantelero Chalmela Y toda la mugre Pura 27 Pura 27 Viva que pasa en New York City Toda la banda Llegó la gran familia mexicana Puro famoso A la verga Compa Sabroso Vámonela Esta noche con famoso Así Esta noche llegaron tochos morochos Llegaron mandos compa Chanequi Este le llueve famosazos perrones Así Comenzar De la iglesia Seguimos a Luis Para llegamos Famosos nos reportamos Siempre Toda la banda contigo Llegaron mis aigados Y famosos del barrio Sleepy Fátima Cuartelero Y el truso Yoyo Axelito Llegaron Yoyo Y el que se hizo Kikis Gaspari Bueno Llegaron Llegaron Y el chido Y el explosivo Cuartelito Y el mereces Y toda la banda Desde la disco Puebla Siempre Pura famosa La verga Costa ¿Cómo te sé? Así Esa noche 30 B Cumbia 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 Porque luego ya salimos a Luis Para llegamos Hoy con vosotros nos reportamos Llegaron Calbona Claro Nos picamos a DJ Pelusa La chiquita Brudy Es el bello Del sábado Del marco DJ Blancovis Nacho Del pecho Llegaron Roberto Manuel De Marcos En vivo La cámara Chambera Pedrito Llegaron Tv Juanito Llegaron Ellos son Pum Vamos a la verga Junto a mi Vamos a ser Esta noche ángeles nocturnos El famoso mando sí señor El famoso Luis Recordando a la chaviza Dicen Cumbia Esta noche Ya nos damos baila China Entertainment Es su preaniversario Y todas las Puras estrellotas Puras estrellotas Puras estrellotas Sabroso Y este es el reloj por gusto Porque llegó por placer Soledad por pasión Esa noche la más famosa de corazón Y compadre Ya llegó el Naidor Guzmán Y toda la Pura WG Pura WG Siempre Y para siempre Puro famoso A la verga copa Sabroso Cumbia 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 Amante Que baile sonido Si veis ¿Dónde están las pantaletas viejo lesbiano? Sabroso Sabroso Se va la cumbia Yo le pido perdón Alemina en su bendición A ti famoso Te pido un saludo Para nuestra urbanización Toda la Sangre sonidera Sangre sonidera Sangre sonidera Y ahora mi compadre Los maripos de la cumbia Chonguitos Club Invencibles de los éxitos Y ahora con el sonido Conce Tocha Lavanda Y ahora con mi compadre Lobo El mero mero Smokey Popete El Borro Vemos en vivo Juan Roberto Morales Y el famoso Rojas 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 Valeco y el Twinkie Y todos los cholos de bronze Contigo Famoso Que bonita rola Gracias por ver el video Gracias.